En esta reunión, calificada como informal entre el alcalde electo Franco Quesada y los concejales, se hizo una propuesta de cómo podrían quedar integradas las comisiones en el Cabildo. La idea es mantener la misma estructura, es decir, un número de 11. En la comisión de mesa estaría el alcalde Franco Quesada, la vicealcaldesa Diana Guayanay y el concejal Iván Ludeña. En planificación presidiría Yuri Yaguana, en igualdad Pablo Quiñones, en legislación John Espinosa. En turismo Adalbergaón, en servicios públicos Miguel Castillo, en tránsito Polidio Vélez. En cultura Santiago Herraez, en producción Pablo Carrión y en seguridad Iván Ludeña. Todos están en comisiones, presidiendo comisiones y a la fin de cuentas los resultados casi son negativos. Es un poco, vemos ya, de la propia conversación que existe con los concejales salientes. Antes de consolidar la propuesta del alcalde electo, el doctor John Espinosa menciona que se debería reducir a 4 o 5 las comisiones para volver operativo al Cabildo. Una de desarrollo económico, una de desarrollo ambiental, una de desarrollo institucional como tal y otras, las comisiones permanentes, que es una comisión de mesa, una comisión de legislación y una comisión aparte de fiscalización. ¿Por qué? Inclusive la misma fiscalización no tiene procedimiento parlamentario, no tiene un procedimiento dentro del Cabildo. Considera que este planteamiento aún no es definitivo y antes de llegar a posibles consensos, plantea recuperar la institucionalidad del Cabildo. Darle un espacio legislativo aparte, donde tengamos unas reuniones, que sea, por ejemplo, qué sé yo, en el Hospital San Juan de Dios, donde existen salas de reuniones, o también en el Centro Cultural Alfredo Mora Reyes. El concejal Iván Ludeña expresa su acuerdo con lo planteado por Quesada, pues dice, lo que hacen las comisiones es circunstancial. Las comisiones son simplemente canales para que se pueda llegar y vayan los informes positivos o negativos al Cabildo municipal. Argumenta que al inicio de gestión están decididas sus actuaciones. Así que vamos a darle el apoyo al alcalde, vamos a apoyar las propuestas que tuvo en campaña para que sean efectivas. Por su parte, la mayoría de concejales han venido manteniendo reuniones en el transcurso de las últimas semanas. Han participado prácticamente todos, según se señala, a excepción del concejal Adalbergaona. Para Mundo Visión, Hilvar Jaramillo.